¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, yo estoy muy feliz y muy contento de poder compartir con ustedes que estamos a poco menos de 3 mil suscriptores de llegar a los 100 mil y con los 100 mil suscriptores pues se viene un video especial que ustedes me lo han pedido mucho y de hecho pues yo ya tenía la intención de al llegar a los 100 mil suscriptores pues hacer un video especial y a petición de todos ustedes vamos a hacer un evento de preguntas y respuestas y ese es el motivo del video de hoy, no es un gameplay como tal aunque están viendo imágenes de Yozcos 3 pero el motivo de este video es invitarlos a que me sigan en Twitter porque allí va a ser el evento de preguntas y respuestas es decir, si quieres participar en el especial 100 mil suscriptores de preguntas y respuestas lo único que tienes que hacer es seguir estos simples y sencillos pasos Número 1. Sígueme en Twitter Número 2. Utiliza el hashtag Epsilon100000 seguido de tu pregunta Número 3. Eso es todo, nada más son esos dos pasos ¡Facilísimo! Con esos simples y sencillos pasos estarás participando en el especial de 100 mil suscriptores y muy posiblemente tu pregunta aparecerá en el video así que bueno, creo que eso es todo, nada más quería invitarlos para que participen en el evento y agradecerles enormemente por todo el apoyo que han dado al canal durante todo este tiempo que llevamos poco más de un año en serio, muchísimas gracias por todo su apoyo, no se olviden de compartir los videos con sus amigos para que lleguemos rápido a los 100 mil suscriptores entre más rápido lleguemos, pues más pronto estaré subiendo el especial de evento, preguntas y respuestas En otras noticias, ¿qué es lo que ha pasado con Just Cause 3? Pues resulta que para subir la siguiente misión del modo historia tengo que liberar algunas provincias así que es lo que están viendo ahorita en el gameplay yo, liberando provincias para poder grabar el siguiente episodio de Just Cause 3 ya están liberadas, así que próximamente esperen el siguiente video de Just Cause Eso sí sería todo de mi parte, nuevamente gracias a todos ustedes, espero que la mayoría participen en el evento de 100 mil suscriptores y nada, nos vemos la próxima, ¡Ciao!